Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay 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 Oh, 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 oh Ejena, oh, oh, oh Ay, mi amor, y no spozikora Si mi amor, tu volás Ay, 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 ay Y me hacha un besara mi, ay Oh, 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 oh Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Say you into the marriage What do you say you become? ¿Qué te ha pasado? Mi corazón lloró El corazón Mi corazón El corazón ¿Qué te ha pasado? ¿Nos ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ah ¡Gracias! ¡Gracias!